Queridos amigos, el Contralor General de la República, Bermúdez, acaba de dar declaraciones, hoy día minimizando el robo. Lo que todos llamamos robo de las fundaciones, para él no es robo, para él es un problema normativo, un exceso de atribuciones, exceso de discrecionalidad, dijo el colega. Entonces, bueno, me llamó la atención, yo dije, ¿qué abogado meridianamente cuerdo va a decir de que un robo, que es un robo, un delito, a mano armada prácticamente, obviamente que no es a mano armada, pero es un delito de cuello y corbata, va a transformarse de la noche a la mañana en un problema de discrecionalidad? Algo anda mal acá. Y empecé a revisar la vida de Jorge Bermúdez y me encuentro con lo siguiente, presidente del Centro de Alumnos de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso del año 1990 al año 1993, por la lista del Partido Socialista, abogado en el año 2001 y 2002 de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca en los gobiernos de la Concertación, abogado asesor en temas ambientales en la NAP en los gobiernos de la Concertación 2008-2010, defensor de Yanna Proboste cuando se le perdió una millonada de dinero al Ministerio de Educación por la cual fue destituida, él la defendió. Claramente, señor Bermúdez, usted tiene un sesgo político y es mejor que deje su cargo y que deje que alguien imparcial, haga la investigación de uno de los robos más grandes de la historia y de paso aclare por qué tomó razón de los decretos en que se traspasaban estas cifras millonarias a fundaciones.